El presidente del Partido Popular en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha criticado que el presidente de la Generalitat, Simo Puig, siga sin pronunciarse sobre el caso azul y bloqueando la comisión de investigación. Mazón denuncia que miembros del Partido Socialista ya han admitido la existencia de esa trama, mientras que Puig sigue manteniéndose en silencio. Queremos saberlo y queremos saber si se están en disposición de asumir responsabilidades políticas, de dar explicaciones en Cortes Valencianas y cuál es la razón por la que se está incumpliendo un mandato de las Cortes Valencianas que ya está aprobada una comisión de investigación y que el Partido Socialista, que Compromís y que Podemos, han decidido no cumplir un mandato de las Cortes Valencianas. Toni Pérez, presidente del Partido Popular en la provincia de Alicante, ha exigido al presidente de la Generalitat que declare ante el Consel, ya que considera que ahora, tras la aparición de los últimos documentos en los que aparece como beneficiario, Puig es primordial dar explicaciones a los valencianos. Estamos hablando de un caso en el que no cabe ponerse de perfil, independientemente de que algunos en su predicamento vinieran a trasladar que ellos eran la solución. Bueno, se ha visto que en realidad entonces ya eran el problema. Los populares denuncian también que sus socios de gobierno de la Generalitat hayan decidido guardar silencio al respecto.